Y rumbo a estos comicios, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el Gobierno colombiano alcanzaron un acuerdo histórico respecto a las víctimas del conflicto armado. Lo fundamental de este acuerdo consiste en incluir en la mesa de diálogos a representantes de las víctimas. Para algunas de las más de 6 millones de víctimas que ha dejado la confrontación en esta nación en cinco décadas de conflicto, lo anunciado en La Habana responde a ese llamado de participación que han venido realizando desde que iniciaron estos diálogos. Lo que esperamos es que seamos incluidos en la forma en que se va a realizar. Nosotros exigimos, pedimos que hubiera una participación directa de las víctimas. Incluso se ha pedido que las víctimas puedan participar con sus propuestas directamente en La Habana. Eso está allí, en esos principios. Nosotros directamente, víctimas de químeles de estados, del movimiento de hijos, del genocidio contra la Unión Patriótica, estamos esperando simplemente hacer llamados para aportar. Algunos analistas expresan que el crear una comisión histórica del conflicto y sus víctimas ayudará enormemente al esclarecimiento sobre la verdad de la guerra. Consideran que esto será fundamental para establecer la participación de otros sectores distintos al Estado y a la insurgencia en esta confrontación. Todo lo que implique que la sociedad colombiana conozca las circunstancias, los modos, los responsables, y las lógicas con las que se victimizó a muchos sectores, muchas regiones, pues es importante. Entonces yo creo que ya hemos avanzado en verdad, pero hace falta mucha verdad. Otros expertos consideran que la creación de la subcomisión técnica para estudiar el punto sobre la terminación del conflicto se convierte en un escenario de no retorno, en la consecución definitiva de la paz estable y duradera para esta nación. Este anuncio significa que se ha abierto ya el camino para la recta final, hacia el acuerdo definitivo de paz, porque se trata de dos temas cruciales. El de las víctimas, definiendo unos principios, unos criterios rectores, novedosos en algunos aspectos, en la medida en que son firmados por las dos partes, y por otro lado, lo relacionado con la subcomisión técnica que va a tratar lo del fin del conflicto, cese de hostilidades, dejación de armas y todos los otros asuntos relacionados. De modo que yo creo que son palabras mayores para un proceso que se está acercando al punto de no retorno. El acuerdo también incluye la realización de varios foros regionales y nacionales donde las víctimas podrán presentar sus propuestas. Milton Renado, Telesur, Bogotá, Colombia.